Cristiano Dalí y Belinda anunciaron a través de redes sociales que su relación y su compromiso habían llegado a su fin. Ahora es momento en el que el cantante de regional mexicano se ponga a hacer cuentas y verá cuánto asciende el gigantesco monto de dinero. ¿Qué gastó mientras andaba con la cantante pop? Se calcula que el intérprete aproximadamente gastó 100 millones de pesos para darle gusto a su querida amada. Y es que tan solo si nos ponemos a hacer cuentas, Cristiano Dalí gastó 50 millones de pesos en el anillo de compromiso que le entregó a Belinda en España. Ellos quisieron formalizar su relación y dar el siguiente paso, anunciando su compromiso por todo el internet. Pero ahora que ellos ya no se van a casar, muchos afirman que Belinda sí o sí le tiene que regresar esta joya. Si el anillo fue lo más costoso que le regaló Cristiano Dalí a Belinda, no podemos dejar atrás los costosos regalos que el intérprete le dio a la también cantante, como lo fue una propiedad en su natal sonora. Belinda cuando fue a visitar a Cristiano Dalí, ella le dijo que le gustaba la privacidad, así que Cristian no la iba a mandar a un hotelío cualquiera. No, le compró una casa para que estuviera muy cómoda. De igual manera la periodista Marta Figueroa afirmó que en su momento Cristian le regaló a Belinda una propiedad en la Ciudad de México, misma que ella rentaba junto con toda su familia. Como Cristian no quería que su prometida siguiera pagando renta, pues qué mejor que regalarle la casa entera. Además así quedaba bien, con su suegra y con su cuñado Nachito. Entre otras excentricidades y regalos, se dice que Cristian Dalí rentó una lujosa mansión en España mientras Belinda grababa una serie para Netflix. De igual manera Cristian le organizó su pedida de mano, rentando un restaurante entero, el cual aseguran costó más de 700 mil pesos. Además de esto se ha mencionado que Cristian le regaló a Belinda un locosísimo Ferrari en un arranque de pasión. Este auto está valuado en más de 3 millones de pesos. Además Cristian le regaló a Belinda un collar con la palabra No Deli, el nombre con el que los fans identificaban a la feliz pareja. Este pequeño accesorio está valuado en nada más y nada menos que 500 mil pesos. Pero a ver, independientemente de las joyas, de las propiedades y de los demás regalos, Cristian Nodal también consintió a Belinda, con múltiples viajes alrededor del mundo. En estos la cantante pop podía presumirnos esos atuendos, que también eran patrocinados por Cristian Nodal. Por ejemplo unas botas, que costaron más de 300 mil pesos además de un bolso de la marca Prada, con un valor de 200 mil. En cuanto a mascotas, Cristian Nodal extendió un enorme cheque. Él le compró a Belinda nada más y nada menos que un monito araña. Ambos lo bautizaron con el nombre de Piaf. Literal lo trataban como un hijo. De hecho Belinda en un momento mencionó que el monito merecía tener la mejor vida. Así que le pidió a su pareja un collar de 90 mil pesos para que el mono luciera mejor que cualquiera de nosotros. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.